Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy vamos a preparar una receta típica de marruecos. Una receta para la merenda deliciosa. Deliciosa. Vamos a preparar con vosotros receta de svinj. Para la gente que no sabe qué es svinj, svinj es donos marroquí, pero está delicioso. Voy a prepararlo con vosotros de una manera fácil, sencilla y también con poquitos ingredientes. Espero que os guste la receta y quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Aquí en el bol, como veis, vamos a tamizar 500 gramos de harina de todo uso. Añadimos media cuchara pequeña de azúcar. Una cuchara de madura, el panadero. Y masamos todo con agua tibia. Ahora vamos a añadir una cuchara pequeña de sal. Y seguimos masando. ¡Gracias! 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 Una nota importante en esta receta. Si queréis saber que la masa está bien, bien hecha o bien amasada, tienes que salir burbujas como veis aquí en la masa. Chicas! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Una vez terminamos calentamos dos sartenes, una sartén con poquita de aceite y la segunda con bastante aceite. Hacemos un agujero aquí en esta bola y las colocamos en la primera sartén. La dejamos un ratito, más o menos dos minutos y luego la ponemos en la segunda sartén. ¡Gracias! Chicas, y aquí también estoy preparando el té para acompañar nuestro sartén. Si queréis ver la receta del té, voy a dejar el link abajo en el primer comentario. ¡Gracias! 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 Y de la misma manera, chicas, vamos a freír lo que queda de nuestros fish. Chicas, chicos, ya como ves tenemos nuestra receta o nuestro sartén. ¡Gracias! Esto, como ves, está súper rico y delicioso. Vamos a acompañarlo con bizcocho de chocolate, también gallitas, el té marroque. Y si queréis ver la receta del té, voy a dejar el link de la receta en el primer comentario. Espero que os guste la receta de hoy, darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Compartir vídeo con vuestros familiares y amigos. Cualquier duda, déjenme en los comentarios, que le digo todo. Y hasta la próxima receta, Inshallah.